¿Qué hay muchachos y muchachas? Bienvenidos a un video más de Animus Necandy. Yo soy Cesar, hoy día no me puedo acompañar ni Rofgar, ni Kashimaru, ni tampoco D2, pero hoy día les tengo un tip para todos ustedes jugadores de Halo, de Halo 4, específicamente porque ese tip, bueno, estos saltos no les van a servir en otro Halo porque ese mapa no está en otro Halo. Así que, como ya saben, estos saltos son específicos de este mapa que se llama Solas. Que en primer lugar vamos a diferenciar las dos partes del mapa para que ustedes puedan saber cuál de las dos es qué base. Esta base aquí, por ejemplo, es la base roja. ¿Por qué es la base roja? Porque aquí es para un equipo rojo. ¿Y cómo yo sé que estoy en la base roja? Bueno, porque es la base que tiene estas cosas verdes, plantas, moho, lo que sea, la base cochina. El equipo rojo es un cochino, así que ya saben, si estás en el equipo rojo, vas a aparecer en la base cochina. Y si estás en el equipo azul, vas a aparecer en la base limpia, donde sí saben limpiar sus aposentos. Vamos a aprender unos cuantos saltos para llegar desde el medio hacia la base roja. Ojo, hacia la base azul es un poco más difícil, se pueden hacer, pero principalmente vamos a enseñarlos desde, en primer lugar, desde aquí abajo hacia la base roja. Una cosa que necesitan sí o sí para estos saltos es el Traster Pack. ¡Pling! Esto de aquí. ¿Por qué lo necesitan? Porque esto les va a ayudar con este beam, este rayo del medio, les va a ayudar a poder saltar muy alto y llegar hacia la base, aquí es el balcón, que es lo que vamos a hacer y este va a ser nuestro primer salto. Lo necesitan y también necesitan correr. Para el primer salto que vamos a hacer, necesitan correr un poco, saltar mientras corren y apretar el botón del Traster Pack una vez que han caído en este rayo. Así que es bastante fácil, en verdad lo pueden hacer hasta con los ojos cerrados. Así de simple y ya están aquí. Incluso le pueden robar al Sniper y ¡Ping! En la chimba a la gente. Así de fácil. Este es el salto más fácil de todos, así que no necesitan practicarlo mucho. Vamos ahora con el segundo salto, que ya no es desde aquí abajo, sino desde aquí arriba, que si por algún motivo no les da tiempo de bajar, pueden intentarlo, pero ojo, esto es un poquito más difícil. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Correr por aquí, o sea, sprintar, saltar mientras corren, y ahí ya no tienen que apretar el botón del Traster Pack apenas caen al rayo, sino tienen que esperar que suban un poquito con el rayo y luego recién ahí apretar el botón del Traster Pack para que los pueda llevar hacia la base. Vamos a hacerlo. Espero me salga la primera, si no van a ver este video cortado, pero bueno, vamos a ver. Venimos corriendo, saltamos mientras corremos, esperamos un rato y luego le damos al Traster Pack y deberíamos caer en la base. Ahorita han visto que he caído casi afuera, pero sí, sí, tienen que practicarlo. En realidad es una cosa así de saber bien el timing. Ya saben, corren, saltan, esperan por aquí un ratito y ¡Pum! Miren por aquí con el Traster Pack y pueden hacer ¡Pium! esta de acá. Si es que hay gente, obviamente, porque si no se van a ver estúpidos como yo. Y ahora vamos a ver un par de saltos más. Estamos aquí al frente de la base roja y como vemos tiene este muro de aquí y ese muro de ahí, muro columna, no sé, como quieran llamarlo. En realidad me da igual como lo llamen ustedes, la cosa es que está ahí. Y también está esta cosa aquí que podemos utilizar para subir. Y desde aquí podemos llegar hacia este muro columna o como quieran llamarlo. Yo creo que es más una columna que un muro, pero no importa. La cosa es que ustedes tienen que hacer el salto de aquí hasta aquí corriendo. O sea, tienen que, en este poco espacio que tienen, correr, saltar mientras corren en el último minuto. O en el último segundo, mejor dicho. Y luego caer aquí y luego a el balcón. Vamos a hacerlo. Caemos aquí y luego ¡Pum! en el balcón y ya saben ¡Pum! la de ahí. Y también lo pueden hacer para este otro lado. Porque tenemos exactamente la misma arquitectura para este lado. Que está bastante bien porque podemos hacer lo mismo, entrar por cualquiera de los dos lados. Así que vamos a hacerlo. Llegamos aquí. Y luego desde aquí ya saben ¡Pum! Pero, ojo, para este lado se me ha hecho un poco más difícil que para este otro. No sé si en verdad será más difícil saltar desde aquí hasta aquí. A diferencia de que desde aquí hasta aquí. Pero, a mí se me ha hecho un poco más difícil. Quizás soy yo, pero a ustedes si también les parece igual, avísenme. Ahora, hemos visto todos los saltos hacia la base roja que ya, como les dije, es el de aquí abajo, el de acá arriba y los dos de los costados. Y ahora ustedes se preguntarán ¿Y cómo llegó a la base azul? Hay un pequeño problemita para la base azul. También se pueden hacer los saltos, pero es un poco más difícil. En primer lugar, si queremos ir desde abajo, desde aquí abajo hacia el balcón azul. Hay un pequeño problema que el arquitecto de este mapa no se percató. ¡Esta mierda gigante que está aquí! Siempre te chocas con esto cuando quieres hacer el salto. Vamos a enseñarles. Estamos aquí y queremos hacer el salto. Uso el thruster pack y ¡pum! Si no me choco simplemente no llego. O sea que es una basura. Es una cosa, en realidad es una cosa que se puede hacer, pero no está tomada en cuenta la habilidad del jugador. O sea, no depende de qué tan bueno eres, porque es una cosa, es como tirar una moneda. Puede salirte bien como puede salirte mal. Y no sé. Por eso simplemente no estamos entrando muy a fondo. Y por otro lado, acá hay otro salto que... Pero este sí es bastante difícil. A mí no me ha podido salir. Pero si a alguno de ustedes les sale, sería increíble. Tienen que saltar hacia aquí. Y desde aquí, saltar hacia allá. Es una mierda, es difícil. Es como un salto que había en Narrows, en Halo 3. Si es que alguien me manda un video suyo haciéndolo en verdad, lo voy a poner y voy a darle todo el crédito posible. Pero sí, tanto por este lado como para este otro. Vamos a enseñarle una vez más, antes de acabar el video. Nos metimos acá. Y acá tenemos que saltar, pero no podemos, porque somos unos estúpidos. Pero bueno, ya saben muchachos. La mayoría de estos saltos son, o todos mejor dicho, son hacia la base roja. Porque es más fácil irlas a la base roja. Pero también se puede hacer la base azul. Vamos a intentar una vez más antes de acabar el video. Probablemente me choque o me vaya a cualquier otro puto lado, como me está pasando ahorita. Pero ya saben, hacia la base roja. Si les toca ser el equipo azul, tienen suerte. Porque va a ser mucho, mucho, mucho más fácil llegar hacia la base roja que viceversa. Bueno muchachos, esperamos les haya gustado. Si ustedes tienen algún otro salto interesante aquí en este mapa o en algún otro mapa. Ponganlo en los comentarios y también ponganlo en los comentarios si es que ya les salió este salto de aquí del costadito. Porque está bastante difícil. Ya nos vemos en el próximo video. ¡Aplau! Corro. Salto. Espero un ratito. ¡Y bling! Y me salió mal. Puta madre. Salto mientras corro. Espero un ratito y le doy. Le doy al thruster pack y no me sale. Salto mientras corro. Y acá le damos al thruster pack. Y no me, no me, no. Chata madre. Saltamos mientras corremos. Esperamos un ratito y le damos al thruster pack. Y vamos a caer. ¡Uuuh! Con un chato mal, brobre. Hay dos, hay dos, hay dos. Oye, yo en Brewer que no está jugando, lo mato. Ya. Bien, bueno, mi primer. Bueno, como les hablamos, vamos a hablar un poco sobre...